Realiza el pago de tu recibo de Luz por nuestra oficina virtual. Ingresa a distriluz.com.pe y haz clic en el ícono de pagos en línea. Coloca tu código de suministro y luego clic en Consultar. Selecciona el recibo que vas a cancelar y acepta los términos y condiciones. Siguiente. Confirma tu solicitud con el botón Pagar. Coloca los datos de tu tarjeta de débito o crédito y tu correo electrónico. Realiza clic en Pagar. ¡Listo! Te llegará un correo de confirmación del pago realizado. Hidrandina